y queridos amigos bienvenidos esta renovación online reconectando siempre hace falta volver a conectar corazones porque el tiempo nos va insensiblemente separando y por eso felicidades por haber aceptado esta invitación el día de hoy la dinámica va a funcionar de la siguiente manera en la descripción del vídeo vas a encontrar el horario de la renovación donde van a ir apareciendo las pláticas configuradas como estrenos es bueno verlas en vivo porque en el momento del estreno mientras se está transmitiendo vas a tener disponibles a varios sacerdotes y consultores de familia unida para ir respondiendo a tus dudas y preguntas incluso para encontrar alguna orientación de qué hacer con algún problema que no se puede resolver en un comentario de un vídeo pero ahí van a estar disponibles para ir afrontando todos esos cuestionamientos no te preocupes si estás viendo la renovación no en vivo también puedes entrar a la página de familia unida que está en www.familiaunida.org y ahí puedes encontrar información de dónde acercarte a consultores certificados que te puedan ayudar a superar los problemas y a poder reconectar en el matrimonio de una manera más profunda debajo en la descripción de los vídeos también irás encontrando algunas dinámicas sobre las cuales pueden después trabajar después de cada plática vas a tener un momento de descanso donde se trata de platicar de lo que reflexionaron en esa conferencia porque una renovación matrimonial sin diálogo no es una renovación matrimonial tómenselo sumamente en serio porque este es un momento de gracia que dios quiere regalarles a ustedes felicidades por aceptar y vamos a reconectarnos no simplemente entre ustedes sino también con dios nuestro señor soy el paradolfo y rezo muchísimo por ustedes para que esta renovación tenga un fruto espiritual muy grande bendiciones y muchísimas gracias gracias por ver el video